Vamos a responder entonces la pregunta de este vídeo. ¿Se puede mejorar la reputación del club? Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre la reputación. ¿Se puede mejorar la reputación? ¿De qué manera? Vamos a ver esto comparando una partida que iniciamos recién para compararlo con nuestra partida en Huracán, donde estamos en el 2027, donde ganamos la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa de la Liga, Copa Argentina y también ganamos la Liga. ¿Seguimos con la misma reputación que cuando arrancamos una partida o mejoró? Estamos en el 2021, una partida que creamos recién para ver la reputación que tiene, por ejemplo, en este caso, Huracán, equipo de la primera división argentina. Vemos que está en la división de honor, que es la primera división de Argentina, que la previsión de la prensa es terminar en el puesto 18, con una situación profesional y vemos que la reputación es nacional y tenemos tres estrellas. Es decir que al equipo lo conocen solamente en el país, en Argentina. El carácter de la plantilla es bastante ambicioso y vemos que, de momento, Huracán no está jugando ninguna competición continental. Podemos ver que los logros de Huracán hasta la fecha son estos. Ganó una Copa Argentina, fue subcampeón en la Copa Sudamericana en 2015, pero hace varios años que no logra ningún título nacional a nivel de ligas. Ganó también la Supercopa en 2014 y la segunda división en el 90 y en el 2000. En cuanto a las instalaciones, vemos que tiene unas instalaciones municipales adecuadas, buenas instalaciones de entrenamiento, instalaciones de juveniles por debajo de la media y el estadio de reserva, el estadio juvenil y el campo de entrenamiento es la que emita, que actualmente es el campo donde entrena la primera división de Huracán. Vamos a responder entonces la pregunta de este video. ¿Se puede mejorar la reputación del club? La respuesta es sí y creo que eso es uno de los factores más entretenidos a la hora de hacer un modo carrera dentro del fútbol manager. Agarrar al equipo de tus amores o algún equipo que tenga muy baja la reputación y poder llevarlo a la gloria. Eso es lo que estoy haciendo en mi partida con Huracán. Quiero que se fijen también en este apartado de acá abajo. Vemos que está la economía correcta, que la valoración del dueño, que en este caso sería el presidente David Garzón, adora el club. El precio medio de entradas para la actualidad que tiene Huracán en el 2021 es de 10 dólares. Tengo el fuego en dólares. Que el precio medio de abono de temporada es de 124 dólares y que Huracán tiene 9.974 abonados que vendrían a ser los socios. Cuando uno va ganando títulos y la reputación del club va aumentando, todo este apartado tiende a mejorar y eso contribuye un montón a que la partida sea más entretenida. Y bien amigos, acá estamos en nuestra partida con Huracán en 2027 y como pueden ver a simple vista la reputación actual de Huracán es continental con 4 estrellas. Es uno de los mejores equipos de Argentina en este 2027. Pero obviamente no fue de un día para el otro. Llevamos muchos años de partida, de temporadas. Varios logros que voy a compartir ahora con todos ustedes. Pero quiero que vean que sí se puede mejorar la reputación del club. Arranquemos viendo este apartado que si recuerdan lo que vimos hace unos minutos, la economía antes era correcta y pasamos a tener una economía segura. La valoración del dueño sigue siendo que adora el club que es de lo más importante y de la mejor característica que se puede tener dentro de este fútbol manager. El precio de la entrada subió un dólar, pasó de 10 a 11. Se aumentó bastante el precio medio de abono de temporada, de 124 pasó a 150 y aumentamos un montón los socios. De 9.000 pasamos a 14.697 y todavía no están los nuevos abonados porque en la última temporada ganamos la Copa Libertadores. Imagino que cuando arranquemos la temporada 2027-2028 la cantidad de socios va a aumentar un montón. Ahora quiero que nos enfoquemos en el apartado de reputación. Vemos que tenemos una reputación continental de 4 estrellas. Esto no fue de un día para el otro. Nosotros una vez que empezamos a competir en las Copas Sudamericanas, en la Copa Libertadores, seguimos teniendo 3 estrellas pero empezamos a tener una reputación continental. Tal es el caso de Lanús en esta partida. Por ejemplo, si vamos a la información de club de Lanús, vemos que Lanús tiene una reputación continental con 3 estrellas. Y si bien no les está yendo muy bien a Lanús, tiene mayor cantidad de socios, un precio más alto en las entradas, en el precio medio de abono de temporada. Y todo esto es porque la previsión del club en el inicio de una partida, cuando se crea, era mucho más alta. Entonces, cuando uno simula las partidas y si no es manager de Huracán, en comparación a Lanús, no le termina yendo bien en las primeras temporadas. Pero en este caso, como nosotros somos Huracán, estamos casi igualando a uno de los mejores equipos predeterminados en el juego, que es Lanús. Entonces, nosotros cuando arrancamos a competir por la sudamericana, obtuvimos esta reputación. Mantuvimos las 3 estrellas, pero pasamos de ser nacional a continental. Una vez que ganamos la Copa Sudamericana, mantuvimos la reputación continental, pero aumentamos media estrella, como es el caso de Independiente. Independiente actualmente tiene 3 estrellas y media, con la reputación continental. Pueden ver que el precio de las entradas de Vélez es similar a la que tiene Huracán y Lanús, pero tiene un precio medio de abono de temporada mucho más alto y tiene 31.000 socios, lo cual es casi el doble de lo que tiene Huracán hoy. Todo eso va de la mano con cierto realismo que muestra el Football Manager, pero bueno, Independiente es un club que le está yendo muy bien dentro de esta partida y digamos que más o menos mantuvo su reputación por hacer torneos medianamente salvables. En nuestro caso, nosotros hicimos toda esa transición y actualmente tenemos la reputación continental con 4 estrellas y somos uno de los clubes más importantes de la liga argentina. Tal es el caso que tenemos mejor reputación que River y tenemos más reputación que Boca. Pero ahora se preguntarán cómo es que llegamos a todo eso. Bueno, voy a mostrarles los logros que obtuvimos. Estas son las nuevas vitrinas que tiene Huracán en el 2027 y lo que nos llevó a tener esta gran reputación continental con 4 estrellas. Por empezar, vemos lo más llamativo que en el 2026 ganamos la Copa Libertadores, lo cual hizo que el club pegue un salto gigante, que la economía pase de ser correcta a segura porque nos entraron muchísimos millones de dólares. Después también ganamos en el 2027 la Liga Profesional de Fútbol que Huracán no la gana en la vida real desde el 73 y pudimos ganarla recién en el 2027. Esta es la Copa de la Liga, la ganamos en tres ocasiones en el 2022, 2025 y 2026. En el 2024 ganamos la Copa Sudamericana, ganamos la Copa Argentina en el 2026, ganamos la Recopa Sudamericana en el 2027 y también ganamos la Supercopa Argentina en el 2027. Todos estos logros hicieron que Huracán hoy tenga la reputación continental con 4 estrellas. Pero obviamente todo esto es un proceso y por eso traté de enfocarme también con los aspectos positivos que tiene crear un modo carrera de tantos años de juego que es aumentarle la reputación a un club con el que te terminás encariñando si no es el club de tus amores. Yo obviamente soy de Huracán entonces esto motivó mucho más el hecho de que siga haciendo videos de esta serie y obviamente seguir jugando en off. Vemos por ejemplo a San Lorenzo que acaba de descender en el 2027 en esta partida y como bajó mucho la reputación. Tiene 3 estrellas y una reputación nacional al igual que tiene Huracán cuando se inician estas partidas. Y bueno amigos no me quiero extender mucho más espero que este video les sirva a ustedes y que los motive a armar un gran proceso en un club y que disfruten transitar todos los torneos hasta lograr mejorar la reputación del club. Realmente es algo que a mí me encanta. Yo no suelo tener muchas partidas en conjunto me suelo enfocar solo en una y eso también reduce un montón los riesgos de frustrarse jugando al fútbol manager. Pueden dejarme abajo en los comentarios que les pareció este video si sabían que uno puede mejorar la reputación del club y si les gustó el video no se vayan sin darle un like. Muchas gracias a todos por ver este video hasta el final nos vemos en la próxima. Chao.